Chamaquo Muertes quiere decir salud, salud Carlitos Salud hijo, salud Ahí está, nuevo, todo el mundo Ya llego a la princesa María, la buena Torres Todos mis chamacos, la Fave Doña María, y Melecomar Que venga el sentimiento J. Martínez Sanz En México Nueva York Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar Listo en esquina, esquina De lado, guinea, se acuenga Hemos llegado a Los días soñando en mi corazón, este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo De corazón De dolor Mis sentimientos La mujer de mi vida Más prefiero el tiempo aquí Eres reina de mis amores No hay colores y tú estás en mí Cantando en mujer mía Mi amor Jennifer Quieras como yo a ti Solo Camilla Rosas presentes en comandazos Quieras como yo a ti De pronto Y Eddie Nueva York Joan Con el más del madroso Pues madroso Eddie Spike Aldo Eddie Chacal y Miguelito La vida solidera El licho más de Johnny Boy Un chingo de cumulazos En la capital del mundo Dice Marisa Rosas La cámara oficial salinera La vida salinera Juanito Muñoz El Nacho y el licenciado Mi chamaco Nacho No te quiero que siempre te vayas a México Familia Avilés El señor Tigre El romano El cibocano y el chamarro Lluvia Fanny La Nancy Hoy mañana siempre Co-co-co-co-co Mi sobrino Que siguen los pinche peda El dominio El gorda Chucky Satanos Siempre cheveando A bailar y gozar Porque el mundo se va a acabar En lo que se que pase Con el que se va a bailar y gozar De amor Y de lo más lo que está la situación Es salir de pocas Hoy mañana siempre Con el corazón De dolor Marisa Rosas El gomisorlino Mufasa Y su esposa Echale Mufasa Losi Paralmeno Bello que busco En el que representa Richard Paulino Y de alcanzables De corazón Nueva York Lluvia de Cumbalazo Con Cumbalazo Echale con centimitriz Echale con centimitriz Y ha soñado Mi corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Con Cumbalazo Porque te amo y no puedo verte corazón Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mujer de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores Cielo no hay colores Y no estás en mí Solo cantar de mujer mía Que tú a mí me quieras Como yo a ti Solo cantar de mujer mía Que tú a mí me quieras Como yo a ti Se va Yeah Ahí se va No estás en mí 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 Gracias por ver el video.